Los monoplazas de la Fórmula Sena Eco llegaron a Bogotá en pleno festival de verano. Los vehículos fabricados por aprendices se robaron las miradas de los capitalinos en los exteriores del Parque Simón Bolívar. Con 10 monoplazas, aprendices e instructores de Fórmula Sena Eco trajeron por unas horas la adrenalina de las pistas a las calles de Bogotá. Estos vehículos que fueron construidos por integrantes de 24 regionales del país se robaron las miradas con sus diseños e innovaciones en un trabajo de la mano con el medio ambiente. Este proyecto inició tres años atrás con vehículos convencionales. Hoy, de la mano de motores eléctricos, estos monoplazas son reconocidos a nivel nacional e internacional. Incluso ya ostentan una medalla de oro obtenida en Bélgica. Fue bastante bien porque pudimos ir a Bélgica, Bruselas, a través de un proceso de filtros, que fueron otros dos filtros, regional, nacional y este fue el internacional. A los europeos les gustó nuestros proyectos y se sorprendieron que hubiera no solo un carro, sino 10 carros del sistema. El país no conoce cómo estos muchachos se preparan y sobre todo que esto que están haciendo aquí es un gran aporte a la sostenibilidad del planeta. Un camino que recorren 1.500 estudiantes de todo el país que avanzan por nuevas metas. Salen dos delegaciones para Sao Paulo, 36 aprendices que ganaron las competencias nacionales de WorldSkill, que son las competencias de talento técnico y tecnológico. Y en actividades como estas vamos a competir contra 60 países en Sao Paulo. Días y noches de trabajo forman parte del trazado de estos aprendices que sueñan con sumar kilómetros y llegar algún día al podio de la máxima competencia del automovilismo en motores eléctricos, la Formula E. Salen dos delegaciones para Sao Paulo, 36 aprendizaje del automovilismo en motores eléctricos y eléctricos y eléctricos y eléctricos.